Muy buenas a todos, ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar al Habla Martial y hoy os traigo un vídeo sobre el Roadmap de Escuadrón 42 y el reporte mensual también de Escuadrón 42, así que bueno, sin enrollarnos más, empecemos con el vídeo. Bueno, lo cierto es que en cuanto a la inteligencia artificial, el resumen de Escuadrón 42 de junio comienza como siempre con este equipo, el de inteligencia artificial. Bien, pues este equipo ha hecho una actualización de múltiples subprocesos de subsunción, lo que se traduce en un mayor rendimiento dentro del juego. También hicieron una actualización a lo que se denomina Tactical Point System. Bueno, ¿y esto qué significa? Pues este sistema, en resumidas cuentas, lo que hace es aumentar la eficiencia dentro del juego, lo que se traduce en un mayor índice de cuadros por segundo. Por otro lado, el equipo de combate, que se dedica, digamos, al combate de los personajes dentro de Escuadrón 42, pues ha empleado parte de su tiempo en rehacer o rediseñar el combate humano. Esto se ha agregado al juego y ahora los NPCs comprenden mejor los entornos abiertos y se han solucionado muchos errores, muchos bugs. Pues tal y como estamos comprobando también en el Roadmap, esta primera versión es un comportamiento de investigación o búsqueda, que también ha sido completado. Lo que va a permitir a los NPCs buscar a jugadores que logren escapar durante el combate. Y continuando con la inteligencia artificial, también han implementado un componente que equilibra mejor la selección de objetivos en cuanto a las naves que son controladas por una inteligencia artificial. ¿Y esto para qué sirve? Pues para que el NPC que está controlando esta nave con inteligencia artificial, seleccione el objetivo clave que le hace falta atacar dentro de un grupo de naves, por ejemplo. En cuanto al combate, se agregaron también comportamientos para hacer un mejor uso de las habilidades de los pilotos. Ya tienen terminada, según ellos, lo que es la primera página de habilidades, por decirlo de algún modo. Hay varias maniobras de vuelo, como por ejemplo el sobrevuelo o la escapada, que se mencionaron hace un par de informes, pues se volvieron a trabajar en ellas para hacer también un correcto uso del dispositivo de afterburner o postcombustión. También, y como podemos comprobar dentro del roadmap, han estado trabajando en lo que es la ruta de vuelo dentro del 3D. Y bueno, básicamente están continuando con el trabajo para hacer que sea más eficiente a la hora de evaluar el entorno y establecer rutas de vuelo, utilizando información que tienen a distancia, calculada por códigos de pura física. Esto también permitirá a las naves, que están controladas por inteligencia artificial, pues a que naveguen mejor en entornos altamente complicados, como por ejemplo campos de asteroides o algunas estructuras que sean complejas. Y para terminar ya con lo que es la parte de inteligencia artificial, añadir que el equipo de social, por llamarlo de algún modo, ha introducido unas nuevas funcionalidades a lo que son los NPCs de inteligencia artificial, los cuales les va a permitir interactuar con los jugadores sin que estos hagan nada ni tengan que utilizar las opciones dentro de un sistema de interacción. Bueno, y antes de abandonar lo que es el apartado de inteligencia artificial, vamos a avanzar un poquito en el roadmap, más concretamente al Q3, al estado Q3, para ver qué es lo que va a venir. No lo mencionan en el reporte mensual, obviamente porque aún están trabajando en ello. Por ejemplo, comentaros que están trabajando en una mejoría de las maniobras que no son de combate, es decir, de aterrizaje, de despegue y de simplemente viaje dentro de estas naves controladas por inteligencia artificial. También han mejorado o rediseñado comandos que los jugadores podemos impartir o bien ordenar a nuestra tripulación compuesta por inteligencia artificial. Dentro de la mejora del comportamiento de los NPCs en cuanto al FPS, pues también van a hacer una mayor inteligencia a la hora de elegir qué tipo de arma es la más apropiada para hacernos frente. Ahora estos NPCs les van a permitir tener una mayor inteligencia a la hora de usar sus granadas y administrarse su munición. Dentro del combate de FPS también vemos que tienen un mejor comportamiento a la hora de cubrirse y en definitiva que va a ser un poquillo más chungo de matar a estos NPCs. Y fuertemente relacionado con el comportamiento de la tripulación que hemos mencionado anteriormente, pues va a ser mejorado el comportamiento de las cañoneras de los NPCs que van a estar en nuestras torretas. Una cosa que no mencionan en cuanto a la mejoría de vuelo de las naves controladas por la inteligencia artificial es que están trabajando, llevan muy poquito, una tarea de 14 tan solo, en implementar la función de que estos puedan volar en formación. De lo último que hemos hablado del reporte mensual de inteligencia artificial referente a que ahora los NPCs van a poder interactuar con nosotros sin que nosotros hagamos nada, fuertemente ligado con esto, pues está la opción de andar y charlar al mismo tiempo. Es un comportamiento que ha sido mejorado y que están trabajando en ello, lo llevan aproximadamente por la mitad, por no decir exactamente la mitad, el cual pues eso, nos va a permitir hablar mientras caminamos del punto A al punto B con nuestros NPCs que nos rodean o que nos quieren vender algo o un guardia de seguridad y dentro de este acompañamiento que va a seguir con nosotros, pues se ha hecho un trabajo para que el NPC pueda esquivar obstáculos al mismo tiempo que se da un paseo por la nave con nosotros. Bueno y por supuesto no lo mencionan en el reporte mensual, pero es que tampoco hace falta. Se sobreentiende que toda aquella mejora realizada en la inteligencia artificial se va a extrapolar absolutamente todo lo que utilice inteligencia artificial, como por ejemplo los Vanduul. Por supuesto esta mejora de comportamiento incluye el manejo o la manipulación de objetos usables. Ahora la inteligencia artificial ha sido mejorada para que interaccione con estos objetos de una manera más creíble, más natural, más humana. La meta final de todo esto es que los NPCs puedan interactuar entre ellos y con los jugadores de una manera rutinaria, ¿no? De lo que es la vida cotidiana y que quede todo muy natural. Por supuesto todas estas mejoras no tan solo se puede extrapolar a los Vanduul, sino también a los NPCs que van a trabajar codo con codo con nosotros para avanzar en la historia o ayudarnos en las misiones. Bueno, pues vamos a pasar ahora al siguiente punto, al tema de la animación. El pasado mes el equipo de animación continuó desarrollando enemigos al estilo humano, incluso permitiéndoles usar armas letales y la previsualización de dos nuevos tipos de enemigos. Este equipo trabajó en estrecha colaboración con el equipo de diseño para hacer prototipos de combate cuerpo a cuerpo. También trabajaron en empezar a resolver los problemas que habían en el sistema de derribo. Nos comentan también que han estado trabajando en los diseños de la animación específica de tomar un objeto por primera vez dentro del juego. Como podéis imaginar, al ser la primera vez que utilizamos o cogemos un arma específica, pues hay una animación especial en la que inspeccionas el arma por primera vez. El equipo avanzó también en las comunicaciones de nave a nave, incluida la reproducción correcta de las animaciones de las fuerzas G para los pilotos de una inteligencia artificial. Una vez que terminen con el pipeline de esto, pues les va a permitir introducir llamadas de comunicación entre nave y nave de una manera mucho más sencilla. Bueno, y al estar trabajando ambos equipos, codo con codo, pues también se comenzó a trabajar en capturas de movimiento para mejorar el comportamiento de los barman y también de un mission giver que va a llegar un poquito más adelante en el año. Bueno, vamos ahora a hablar de lo que son los personajes, que sin embargo es el primer punto que podemos tratar aquí en este roadmap. Pues el equipo de arte de personajes ha trabajado duramente en elevar la calidad del cabello. También han estado trabajando en los bandul y en lo que es la etapa conceptual de los yang, la cual ha tenido un gran avance. Se hicieron también refinamientos en los trajes que ya existen y se ha ampliado la biblioteca de materiales, lo cual va a ayudar a mejorar la calidad de lo que son las vestimentas dentro del juego. Podemos ver que en el periodo Q2 de 2019 han terminado ya con los trajes, el Shubin Miner, y que en el periodo Q3 están trabajando en tres trajes o armaduras diferentes. Vamos a pasar ahora al equipo de arte de medio ambiente. Este equipo ha estado trabajando en lo que son los conjuntos base de los asteroides y han probado nuevos sombreados para obtener un gran resultado. Este set de asteroides tiene rocas o asteroides de distintos tamaños, un abanico que va desde 30 metros hasta un máximo de 3 kilómetros. Ahora mismo tienen lo que es el reto de cómo hacer una texturización de una amplia gama de tamaños y formas dentro de estos asteroides. En cuanto a la estación Archon, que es una de las estaciones que encontraremos en la historia, pues el equipo está haciendo avances en lo que son las secciones transitables de la misma. Ahora están haciendo esfuerzos para crear los detalles, como por ejemplo la maquinaria y las tuberías que llenan esta estación. Como se mencionó hace un par de actualizaciones, el equipo está dispuesto a alejarse de la mentalidad de habitación, pasillo, habitación, ahora otro corredor, ahora otro pasillo, y cambiar todo esto para trabajar en caminos transitables alrededor de las características estructurales importantes dentro de la estación. Que sepáis es que el equipo está haciendo un esfuerzo importante en darle avance a este nuevo enfoque y así poder crear lugares dentro de la estación que vayan acorde a la temática de la estación y que quede todo mucho más natural y creíble. El equipo también ha hecho un avance importante en el trabajo acerca de los COMS Array, es decir, las estaciones estas que hacen función de satélite de comunicación. El equipo está trabajando actualmente en asegurarse de que tanto el interior como el exterior de esta sea divertida de explorar y de jugar. Este trabajo lleva consigo un lenguaje visual más claro que deje ver qué tipo de gameplay se puede hacer en estas estaciones o en estos COMS Array. No podemos olvidar que estamos hablando todo el rato en este vídeo de Squadron 42, por lo que estos escenarios de COMS Array van a ser, pues eso, lugares donde los jugadores van a presenciar, van a ser testigos de escenas cruciales y relevantes para la historia de Squadron 42. Se continúa trabajando en los anillos de asteroides, los cinturones de asteroides, para que no se trate tan solo de asteroides que llegan hasta donde alcanza la vista, sino que además supongan un desafío para navegar a través de los mismos. En cuanto al equipo de arte de armas, han terminado de texturizar la pistola de Head by Gunswork. También lo han hecho con el lanzagranadas Bering GP-33. El equipo también ha pasado un tiempo optimizando accesorios ópticos y también puliendo algunas otras armas, como por ejemplo la SMG Lumin 5 de Klaus & Beckner. En cuanto al roadmap, vemos que han terminado las características de las mejoras en los lápices curativos, la granada de fragmentación MK-4 y también la lanza Bandul. Vemos que está programado para el episodio Q3 del año 2019 estos escudos balísticos desplegables. Pasemos ahora al equipo de audio, el cual este mes pasado se han centrado en trabajar en el capítulo cuarto. También se han basado en el extenso trabajo que han realizado otros departamentos hasta la fecha. Los niveles son ya increíblemente impresionantes y además presentan al equipo un gran desafío de cómo abordar los efectos de sonido y audio. Pasemos ahora a hablar de las cinemáticas. Hablemos ahora de las cinemáticas de Squadron 42, las cuales este mes pasado han dado un gran paso adelante. El equipo de cinemáticas ha creado un nuevo código que les permite utilizar la herramienta de secuencias en una línea de tiempo que se pueda mezclar perfectamente con la locomoción de la inteligencia artificial antes y después de que finalice la escena. Es algo lioso de entender. Además de esto han añadido otra cosa a lo que ellos llaman IA TrackView o IA Sandwich. Este nuevo código realizó cambios positivos en la funcionalidad de TrackView e hizo algunas otras herramientas internas que fueran redundantes. Hay mucho tecnicismo aquí difícil de comprender pero básicamente ahora van a trabajar de una manera más rápida y fluida y con un mayor rendimiento. El equipo también ha configurado un nuevo método, una herramienta visual para poder seleccionar el interior y los elementos internos de una nave. Ahora se puede abrir cualquier nave que se ingrese en el editor y sus entidades que se seleccionen. Antiguamente esto se tenía que hacer a través de un menú desplegable y era menos intuitivo. Todo esto se traduce en una mayor fluidez y rapidez en el trabajo. También se han realizado mejoras en la acción del actor. En la herramienta del secuenciador. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues que ahora se puede agarrar, entregar, enfundar, desenfundar y equipar objetos ya no solo de la carga de un personaje sino cualquier objeto del mundo puesto en secuencia. Un ejemplo de esto sería que ahora es posible hacer escenas en las que un personaje entrega un arma al jugador y después se la devuelve. Bueno y aparte de todo esto de probar el nuevo código y demás, el equipo avanzó en algunas de las escenas principales de la campaña de Escuadrón 42. Pasemos a hablar ahora de lo que es el equipo de ingeniería. El cual, dentro de este, el equipo de actores comenzó a desarrollar secuencias de muerte del ragdoll, muñeca de trapo de la que hemos hablado con anterioridad. Y todas estas van dirigidas por el equipo de animación. Esta tecnología permite reproducir animaciones de muerte mientras el cuerpo choca con el entorno o reacciona ante factores externos de una forma realista y que sea también creíble. Nada de saltos ni teletransportaciones ni nada de lo que estamos viendo hasta ahora. Todavía está en sus primeras etapas, pero está empezando a funcionar según lo previsto. También se ha seguido progresando en los ataques cuerpo a cuerpo. También estos van a permitir hacer diferentes tipos de ataque, bloqueos y esquivas. Actualmente están implementando la mecánica de aturdimiento, lo que es el stun, donde el jugador pues puede verse que de manera eventual quede inconsciente por un periodo de tiempo. Y siguiendo con la parte de ingeniería, están actualmente desarrollando un nuevo sistema que les va a permitir unificar en un solo sistema todas aquellas cosas que puedan provocar sacudidas de cámara. Este modo de sacudida también dependerá de si estamos en modo primera persona o tercera persona. Bueno, dejemos todos los tecnicismos atrás y vamos a hablar de la historia del juego. El equipo de historia del juego tuvo otro mes altamente productivo y llegaron a implementar 12 escenas con un alto nivel y logrando su objetivo de completar todas las escenas del capítulo 4 para finales del segundo trimestre de 2019. También este equipo pues apoyó a lo que es el equipo de diseño que han comenzado a su misma vez a activar escenas de vídeo pues un número significativo de veces. Y bueno, también añadido a esto, han agregado un nuevo audio, un puñado de escenas y corrigieron algunos posibles bugs que podrían haber llegado a bloquear la exportación en el Object Container en un futuro. Y además de esto, están trabajando con el reciente Universe Outliner, que les va a permitir animar muchas puertas, armarios y cosas de estas que antes eran inaccesibles. Hablemos ahora de las funciones de gráficos, la cual el mes pasado ya se terminó la optimización de las nubes de gas, lo que debería reducir el coste a menos de 2 milisegundos para la mayoría de las GPU. Una vez que todo esto esté terminado, van a evaluar si es necesario hacer para algunas GPUs que esto se haga en dos o tres pasos, de tal manera que al principio cuando esté de lejos se cargue mal y conforme te acerque se cargue mejor. En Reino Unido están trabajando en algo que cuando se complete va a tener como significado un rendimiento mucho mayor en las CPU, lo que pasa que este trabajo puede tardar varios meses en completarse. ¿Y de qué se trata diréis, no? Pues este trabajo tiene como objetivo mejorar la renderización principal del juego. Y saltándonos tecnicismos, volvemos a lo de antes, va a mejorar el rendimiento, pero tardará en aparecer. Y ahora hablamos del nivel de diseño, Level Design. Pues el equipo de diseño continúa su trabajo en varios niveles, mejorando el flujo y la refinación de tecnología con varias características de otro equipos. El equipo que se encarga de la parte social continúa su trabajo con los espacios intersticiales, con mejoras en los comportamientos de la tripulación en numerosas áreas y la implementación de escenas narrativas vitales. En cuanto al equipo de narrativa, ha realizado una selección de editoriales para los personajes clave de Escuadrón 42. También escribieron varios documentos de preparación para guiar al equipo de arte y a los accesorios ambientales con narración ambiental. Además, tuvieron varias revisiones con el diseño de los momentos narrativos de capítulos varios e hicieron un progreso adicional en su tarea para completar todo el texto del juego. En cuanto al equipo de calidad, los cambios que recibieron los actores para la inteligencia artificial cuando esta estaba siendo construida o desarrollada supuso un duro impacto a lo que es el flujo de trabajo que concierne al equipo de cinemáticas, por lo que el control de calidad llevó a cabo algunas pruebas exhaustivas y la creación de mapas de prueba específicamente para probar el track view. Bueno, y este mapa está siendo automatizado y mejorado para encontrar problemas más fácilmente por parte del equipo cinematográfico. Bueno, y quitando tecnicismos y en resumidas cuentas, para no aburrir, el equipo de animación técnica ha estado trabajando para implementarlo todo y refactorizarlo todo al control fuente del programa Maya, así como todas las herramientas. Y también están trabajando en los vanduul, están trabajando más concretamente en lo que es la animación facial de los mismos. Por otra parte, el equipo de arte técnico y en resumidas cuentas, en colaboración con el equipo del core engine y el equipo de animación técnica, están trabajando en un pipeline que les va a permitir mejorar el sistema de ADN para así poder poblar todo el juego con personajes que tengan aspectos únicos. Pasamos al penúltimo equipo, que es el equipo de interfaz. Este equipo pues ha estado invirtiendo su tiempo en actualizar el nuevo sistema de interfaz para incluir listas de desplazamientos y diseños flexibles, además de proporcionar tecnología para el nuevo HUD de la Gladius. El equipo de diseño gráfico ha estado trabajando también en los logos que van a llevar los tres principales escuadrones en el juego. Y pasando ya por último al equipo de efectos especiales, su trabajo es resumido en que han estado trabajando y apoyando a los diversos equipos de arte y de diseño para... avanzar un par de ubicaciones clave. Y retomando lo que es el roadmap que lo hemos dejado atrás, nos damos cuenta que todo el Q2 de 2019 ha sido finalizado. Y dentro de lo que es el Q3 vamos a ver aquello que no hemos hablado todavía. Bueno, podemos ver cómo hacen avances en lo que es el modo sigilo del FPS, una versión 2. Podemos ver lo mismo una versión 2 para las plantas de energía de las naves. Vemos que tienen tres tareas de 18 por lo que están todavía llevándolo a cabo. Una versión 2 de lo que es el radar de nuestra... de lo que es nuestro navegador. Y también aquí vemos como lo que ya hemos mencionado, el sistema de muerte y el ragdoll para que el cadáver caiga al suelo con naturalidad y realismo. Aquí hablan también de lo que son las botas magnéticas de las naves. Esto, en fin, te permitirá andar por el fuselaje de tu nave sin que te arrastre la velocidad de la misma. Está programado, por lo que por ahora no han hecho ninguna tarea al respecto. También van a trabajar en lo que es una tecnología de poder agarrarte mientras estás en gravedad cero, para no salir volando mientras estás con Eva, por ejemplo. También van a trabajar y lo tienen en digamos en estado de programado. Lo que es el manipular objetos mientras estás sentado, como por ejemplo disparar desde una moto. También tienen aquí 64 tareas de 95 por lo que van más allá de la mitad en lo que es el combate cuerpo a cuerpo en modo FPS. Esto puede llegar a ser muy interesante más adelante cuando lo implementen. Van a hacer una mejora, la cual todavía no han empezado, tienen cero tareas terminadas, pero van a hacer una mejora en lo que es la interacción dentro de cabina, para darnos más inmersividad dentro del juego, como ya bien sabéis. También están trabajando actualmente en mejorar lo que es la pantalla de estado del jugador, lo que es el sistema de estado del jugador, que se muestra en nuestro mobiglass. Ahí veremos las constantes vitales y todo lo demás relacionado. Pues bien, están trabajando en mejorar eso. Aparte, tienen programado el trabajar en unos NPCs que hagan la función de healers, de apoyo, de curanderos, como si fueran médicos. En cuanto al Cortec, vemos que van a aumentar los efectos de lo que es la atmósfera, una versión 2 de la misma. Van a mejorar las sombras de objetos grandes, como podrían ser naves capitales. Algo que se agradece porque últimamente se ven bugs y glitches con las sombras. También van a aumentar el sistema de lógica de las misiones, con una versión 2, la cual lleva ya más de la mitad del trabajo realizado. También van a mejorar el sistema de interacción. Actualmente tenemos la versión 2 de interacción, pues lo van a mejorar aún más para que sea más intuitivo, más fácil, menos tedioso, etcétera. Por no hablar del sistema procedimental o procedural de asteroides, el cual pues la tienen ya casi finalizada. Por otra parte, en cuanto a tema de naves y vehículos, vemos que están trabajando en la Idris M, la cual está muy, muy avanzada. También trabajos en la Aegis Javelin, la cual también está muy avanzada, y tienen programado trabajar e implementar la Cutlass Red, que ya sabéis que es esa ambulancia que tanto nos gusta a todos. Y por último, el arma que van a implementar en este Q3, ya lo hemos dicho anteriormente en este mismo vídeo, pero lo repetimos, se trata de un escudo balístico desplegable, tal y como estáis viendo en estas imágenes. Bien chicos, con esto damos por finalizado lo que es el reporte mensual de Squadron 42, y un vistazo rápido a lo que es el roadmap también de Squadron 42. Espero que os haya gustado el vídeo como siempre, así que ahora toca todo el spam y todo el rollo de que os suscribáis, que le deis a like, bla bla bla, apoyarnos en Patreon, que no está mal, y pronto recibiréis noticias de cambios positivos en el canal. Así que sin más, os dejo con toda la intriga, nos vemos en el Universo. Hasta pronto chicos.